Literatura y que con una marcada actitud característica de Don Juan Quijote romperá la brecha generacional Así en un encuentro de costumbres y tradiciones diferentes, los personajes compartirán deseos y enseñanzas Pero además tendrán que superar distintas pruebas de la vida en medio del romance, la amistad y la intriga Está buenísima esa película, me gustó muchísimo Ya la recomendamos, ya saben, gracias por compartir Tiene una fotografía tan chula esa película porque es en Guanajuato, mero Guanajuato, Guanajuato Entonces tiene una fotografía preciosa, unos colores divinos también Entonces esa es una peliculota que todos deberíamos de ver, está muy buena Bueno, pues antes de que sigamos con las características de los exacelentes Vamos a escuchar otra canción también de Fiti y Fiti Paldes Aunque aquí ya me pusieron desde Acapulco, Guerrero, Lulú Yo me quedo con las canciones viejitas Tú eres mucho más joven que yo, Luluna, que me quedo con las canciones viejitas Hay que aprender a escuchar las nuevas también A ver qué tal les gusta Luego nos dices de dónde son estos chicos Son de Irún en España Sí, te iba a decir, yo me latieron que eran españoles Pero bueno, pues vamos a ver Por eso me sonó como a estopa, es el vocalista ese español Vamos a ver, a ver qué tal Se torció el camino, tú ya sabes que no puedo volver Son cosas del destino, siempre me quieren morder El horizonte se confunde con un negro telón Y puede ser ¿Cómo decir que se acabó la función? Ha sido divertido, me equivocaría otra vez Quisiera haber querido lo que no he sabido querer Quieres bailar conmigo, puede que te pisen los pies No soñaré solo porque me he quedado dormido No voy a despertarme porque salga el sol Ya sé llorar una vez por cada vez que río No sé restar No sé restar Tú me tratas mi corazón Puede ser que la respuesta sea no preguntarse por qué Perderse por los bares donde se bebe sin ser Virgen de la locura Nunca más te voy a rezar Que me enteran De los pecados que me quieres quitar Será más divertido cuando no me toque perder Sigo apostando al cinto y cada dos por tres sale seis Yo bailaría contigo Pero es que estoy sordo de un pie No soñaré solo porque me he quedado dormido No voy a despertarme porque salga el sol Me hace llorar una vez por cada vez que río No sé restar No sé restar Tú me tratas mi corazón Me hace llorar una vez por cada vez que me he quedado dormido Me equivocaría otra vez Quisiera haber querido lo que no he sabido Quieres bailar conmigo puede que te pisen los pies No sé restar No soñaré solo porque me he quedado dormido No voy a despertar Tú me tratas mi corazón No sé restar Tú me tratas mi corazón Uniendo voces Uniendo raíces En una sola frecuencia Círculo Cultural Radio Así es Otra de las características de la sexadecencia Es que continúan forjando proyectos de vida Que los convoca a mantenerse actualizados y activos Son capaces de abordar las nuevas tecnologías con empeño Y deseos no solo de aprender a utilizarlas Sino también de emplearlas en su beneficio Sí, imagínate que puedes buscar todas las cosas que te dan tu edad, etcétera, ¿no? Pueden investigar sobre Medicare Sobre un montón de cosas que antes tendrías que ir directamente a las oficinas y todo, ¿no? Sí Y bueno, a esas alturas el amor, el trabajo y el placer se mezclan Como en una propia sinfonía En donde estos autónomos congéneres eligieron ser los directores Bueno, tú nos puedes contar de eso ¿Tú te casaste a qué edad? Yo me casé por segunda vez a los 69 años Y aunque estuve casada dos veces nada más Yo he vivido una vida muy intensa de parejas que han durado más de 15 años Aunque no haya estado casada, he tenido unas relaciones duraderas por bastante tiempo No, a lo que me refiero es que cuando tú te casas a los 69 años Y haces toda una vida con una persona nueva ¿Cómo lo verían en nuestros años? ¡Imposible! ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo te casarías? Bueno, quiero decirles que cuando yo tenía como 20 años, hace 40 Tenía una tía que estaba quedadona y solterona Que a esa edad tenía 50 años y nosotros la veíamos hecha una anciana Y se casó y fue el escándalo familiar ¿De veras? ¿Cómo? Y bueno, se casó con un señor que tenía un montón de hijos que casi eran de su edad Y fue así como que el mitote del siglo Sí, ya ha existido eso toda la vida Pero no es común Ahora es muy común que la gente de 60 años se meta a un grupo para conseguir novio o pareja Ahora la pregunta es ¿A qué edad ya se les puede considerar a qué edados o quedadas? Exacto Yo creo que a ninguna edad Porque yo me acuerdo Y todavía no te creas Porque yo todavía este Luego estoy en el trabajo Y con mis amigos mexicanos Por ejemplo, mexicanos, mexicanos Y ellos sí me dicen ¿Y qué tú? ¿Para cuándo? ¿No piensas tener hijos o qué? Y así como que cálmate Oye, ¿Cuál es la prisa? Sí, o sea, si tú ya tienes Pues está chido, ¿no? Disfrútalos y críalos Y quieros mucho Pero pues ya me tocan a mí cuando me toque Entonces Yo ahora que pienso Y es que me pongo a pensar ¿Por qué me haces en ese tipo de comentarios? Y es que lo que pasa es que Si yo me voy 10 años antes O 20 años antes Ya a los 30 ya tenías que estar casado O si no ya estabas así como que quedador Ya te miraban mal Te decían ¿O quedada? ¿Tú para cuándo? Pero además Un hombre puede tener hijos A cualquier edad Todavía las mujeres ¿Tú mujeres también? Mi mamá fue mamá a los 42 años No, sí, pero hablo de que las mujeres Tienen un límite como a los 50 Bueno, pero Y los hombres pueden Perdón, me interrumpí Tu mamá fue mamá a los 42 años Pero tú no eres el hijo mayor de la casa No, yo no soy el hijo mayor Estaba casada No es tan diferente Ajá Pero ahora hay mujeres solteras Pero no lo veo O sea A los 40 A lo que me refiero es de que Mi mamá decidió tener su último Su último hijo a los 42 años Y me imagino que hay muchas personas Que piensan tener su primer hijo A los 42 años Sí, eso es a lo que voy Sí, sí Ahora es muy normal Que una mujer que ya tiene 40 y tantos años Y no se ha querido casar nunca Le llamaban a mi hermana Que era la pilón Era un pilón Era el pilón Era el pilón Y ya O sea Ya a los 42 años era el pilón Y ahorita Pues una mujer embarazada A los 40 años Así como que No, pues apenas es mi primer hijo O mi segundo hijo Tenemos comentarios de nuestra querida maestra Misla Barco En la página de Círculo Cultural Donde está riéndose de la sugestión Y dice Me llega el nombre Sexa Celicentes Sexa y sexy lentes Y oye Y la pregunta sería Si eso de sexa Es por los 60 años O por sexo No, por eso es sexa y sexy lentes Sexa y sexy lentes Sexa y sexy lentes Sexa y sexy lentes Pues muy buena idea Misla Este Pues sí Hay que tener los hijos Cuando estemos listos Decididos Y cuando tengamos conciencia De lo que es traer hijos al mundo Exacto Y no porque la gente Te esté tronando los dedos Porque ya es tiempo ¿Para qué? Bueno, pues a propósito De tener hijos Yo le quiero decirles Que yo soy abuela A los 40 Estás embarazada Yo fui abuela A los 45 años No, que a los 45 A los 40 años Fui abuela Y ahora que tengo 60 Voy a ser abuela otra vez ¡Oh! Muy bien ¡Felicidades! Manuel Felicidades Su primer hijo a los 40 años ¡Wow! Felicidades 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 Y tenemos también un comentario De Sandra Trujillo Que dice En mi opinión Bueno, tengo de ejemplo A mi papá Que es un hombre lleno de energía Y hace de todo Así que mantenerse joven Si es cuestión de actitud Y seguirse motivando Gracias Sandra Por estar escuchando Y sí Yo conozco al papá de Sandra Y me consta Es un señor Súper simpático Ya lo tuvimos una vez Aquí en el radio Él canta Es un maestro retirado Que canta Toca la guitarra Toca el acordeón Platica Va y viene Un señor súper simpático Tan joven como yo Tenemos por ahí también Otros comentarios Bueno, tenemos un comentario De María Rojas Que dice Que es muy hermoso Llegar a esa etapa de la vida Y nos manda muchas bendiciones Pues muchas gracias María Y también Mónica Zárate Está por aquí Dice Saludos Muy interesante su programa Y excelente la película Del estudiante Así es que Por ahí están Y ya oyen ahí El ding 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 De las personas que están Bueno, estaba leyendo Fíjate, por ejemplo Otra de las características De los sexacelentes Este Y precisamente Que es lo que Lo que decíamos Es que pueden retomar Aquella carrera universitaria Que se quedó interrumpida O en el camino O descubren nuevas vocaciones Y algunos casos Llegan a reconocer Que tienen una significativa Misión en sus manos Para desarrollar ¿Sabes qué? Que muchas veces Cuando uno tiene 20 años Busca la carrera Que le va a dejar dinero Para poder mantener a su familia Ya cuando tiene 60 años Busca la carrera Que siempre quisiste ejercer Bueno, yo soy el vivo ejemplo De eso Yo trabajé por muchísimos años Como maestra Que es mi Lo que más me gusta hacer Definitivamente Pero en una escuela Siendo una maestra Después llegando aquí Pues trabajé En la oficina de abogados Por muchos años Haciendo cuestiones migratorias Comunitarias, etcétera Pero ahorita A pesar de que tengo Mi trabajo normal Hago lo que me gusta Que es Mantener casa círculo Como es Y tratar de Pues de tener a todo mundo Aquí juntos Para hacer otras cosas Y no lo hubiera yo podido hacer A mis 40 Ni a mis 50 Siempre hay un momento Para todo Siempre hay un momento Para todo Como dice aquí Cambia Todo cambia Dice Estos hombres y mujeres Considerando su historia Y su contexto Han crecido Se han educado Y desarrollado Con mensajes Y estructuras Muy distintas A las actuales Y bueno En una sociedad Donde los roles Estaban preestablecidos Que es lo que venimos diciendo No responder A las expectativas Del entorno Podría ser una puerta Al desprestigio Como tu hija Tu tía Que se casó Y de ahí Han pasado A una sociedad Donde cada uno Puede proyectarse Y decidir Qué hacer Sin tanto temor A ser rechazado O al que dirán Y tuvimos Digo Porque tuvimos La valentía De romper Con ciertas estructuras Sociales Y asumir Sus reales Nuestras Reales necesidades Y nuestras posibilidades ¿No? Sí De hecho Sin embargo A pesar de todo Lo que hemos venido diciendo Este es un cambio Generacional Que se encuentra Apenas en sus comienzos Es más factible Encontrarlos En las zonas urbanas Que es lo que decía Patricia De los pueblos Con mayor densidad Demográfica Porque ahí hay Más estímulos La comunicación La información Pueden ser más variadas ¿No? 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 Gracias.